Ahí está, le dice. Dale, déjame a Luli. Así, así, con la mano abierta. Dale, Luli. Acá, Luli. 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 Acá. Pero ahí no me puedo sacar. Acá, Luli. Con Tommy. Tomá, Luciana. Elene, elene. Vení, Tomás. Tomás. Vení acá. No le gusta que le toquen las cabezas. Vení, mirá. Luli, acá. ¿A dónde va, Luciana? Ya lo viste. Luli. ¡Mirá eso que salió! ¡Mirá! Ya está el otro. ¡Ay, burro! ¡No hay más! Listo. Esperá, acá sí hay. ¡Mirá! 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 ¡Gracias!